Muy buenos días, querido auditorio, me encuentro En lo que es, atrás de Pitiquito, atrás de la estación Pitiquito En la gasera Donde siguen los problemas Están todos los empleados aquí, van entrando Y pues, como usted pueda ver Si bien es cierto, les pagaron Les pagaron a unos, más no a todos Sigue Genova Pues, haciendo de las suyas Genova Una empresa, pues, que tiene 9.6 mil millones de pesos Es lo que está catalogada, lo que está valorada de esa empresa Aquí están todos los empleados Pues, muchos Dicen que es propiedad privada Tengo que grabar de afuera ¿Quién le dijo? Los ingenieros de aquí Aunque, ahí me salgo No me dejaron entrar Me tengo que salir, simplemente estoy en la entrada Usted puede ver que hay De café de cubrebocas Y de no usar teléfono Se encuentra un vehículo estacionado ahí En la entrada De Grudas Junior Y al parecer, pues, no están pagando Soy escoltado para afuera Muy amablemente, me dicen Pues, me pongo para acá, para al lado del cerco No pasa nada Está haciendo un frillazo Voy para Nogales, raza, eh Voy a firmar Y me encuentro este borlote aquí Me dicen los trabajadores ¡Ey! Está, hay problemas No quieren pagar otra vez El líder de la CTM El COCHI Pues, logró que les pagaran A unos Pero hay broncas Sigan las broncas Y Ginova Allá están las oficinas en México Pues, no, no No se hace responsable Muy buen día, jefe ¿Cómo está el rollo para acá? Bien, agradecido con Dios Y la chamba Así nomás Y aquí no pasa nada Es todo Ya lo estoy viendo La raza Brava de aquí De El gasoducto Donde hay unos que no les están pagando Hay unas empresas Que no les quieren pagar Y pues, este trabajo Es para todos los empleados De aquí, de mi querido Cabor Capitiquito O Altar Viene mucha raza Como usted lo está viendo A trabajar Y más sin embargo No pasa nada Más sin embargo Les están cortando El billullo A IRG Electricidad No están pagándole A Motel California No les están pagando A Grúas Junior A Grúas Junior Estrada Pues no les quieren pagar Pues no les quieren pagar Se encuentran aquí Luego me abordaron Que me saliera Los empleados Son los que Están llamando Aquí vengo por atrás Aquí vengo por atrás del cerco Aquí vengo atrás del cerco Donde Pues claramente Se ve un carro De De Grúas Junior Ojalá que ande por aquí El morro Porque no No Allá se encuentra Se encuentran parados Ahí está la raza Usted puede ver Todo el filón Todo el filón Que hay Ando por la parte De afuera Esta empresa Ahorita la está manejando Pues la encargada De la construcción Y de todos los arreglos Es Ginova Del 2019 Es una empresa nueva Pero muy larga ¿Qué hubo ahí? Donde realmente Pues Ahí se encuentra Grúas Junior También está Hotel California También está Hotel Mira aquí anda Aquí anda Martín Martín Junior Martín Buenos días Buenos días Voy para Novales Y me encuentro Que aquí hay Un paro Que no quieren pagarles ¿Cómo está el rollo? A ver Explícame Así que rollo Andan empresas Financiando proyectos Con empresas locales Ya tienen dos meses Que no pagan Y marca Y no contestan Y es que tiene que recurrir Uno para que le hagan caso Así es No pues Era muy buen proyecto Cuando pagaba Así como dice Martín Está haciendo un frillazo Y pues ¿Qué otra grúa Es la que anda por acá? Aquí anda grúa Y entre otras O sea Son cuatro Empresas Cuatro Año La le están pagando Aparte Las compañías Locales Tampoco Les están pagando Estaba Teniendo el reporte Aparte Raza No más para que se entere Aparte Todas las Las casas que tienen rentadas Los departamentos Que tienen rentados Allá en Caborca Pitiquito Están rezagados Hasta con seis meses Un año De pago ¿Quién es el encargado ahorita? Aquí ¿De pago? Sí José Alejandro Ortiz Josué José Alejandro Ortiz Pues Ginova Alguien se está chingando Este dinero Porque Tener nueve mil Nueve punto seis Mil millones De pesos Yo creo que Caborca No pinta ni da color Porque es un chingo De dinero Muchísima lana Como para que Ginova se fije En tan pequeñez Y pues no los deje Pues los Esté dejando abajo A todos los Caborqueños Porque todos viven De aquí La mayoría Es raza Como grúas Junior Como Grúas Estrada Como las otras Grúas que mencionó Como RG Electricidad Del ingeniero Rogelio Gutiérrez Como Hotel California Como todas las empresas Que le están dando comida Y pues no es posible Que Que Innova Haga caso Omiso A esto La raza que me sigue Muchas gracias Por sus muestras De apoyo Muy buenas noches A mi querido Caborca Muy buenos días A mis chinos Como todas las noches Desde la cocina De la casa Con mi familia Tratándoles de llevar Las últimas noticias De COVID Y lo que se ha Suscitado En las últimas horas En mi querido Caborca Y en alrededores Gracias a todos Que me siguen Por Instagram Facebook Twitter Whatsapp Youtube Sobre todo Gracias a usted Querido auditorio Que está pendiente De uno Que comparte Agua pura La mejor agua De Caborca Eso que ni que Muchas gracias Soluciones profesionales De limpieza Presente Vamos saludando A Víctor Ching Hasta San Luis María Jascarrillo Juan Pablo Morales Oscar El presbítero Perdón Oscar Valentín Durazo Barceló Marían Pino También Jaquiel Martínez Ripalda Gerardo Salazar Fernanda Méndez Abel Mazón Luis Luisa Lorena Reina De Vera Hoy Pues ahorita Tuvimos otro Momento Desagradable Al momento De estarles Queriendo informar Sobre los hechos De la Esperanza Ahorita De la Balancera Pues un cobarde Porque no se le puede Llamar de otra manera Un cobarde Un policía municipal Golpea a mi hijo Y así se lo digo Cobarde Culón Poco Poco Hombre Esos elementos No deben De estar En la Corporación Ya la traen Contra nosotros Ya la traen Contra mi hijo Donde quiera Lo agarran Lo esposan Y ahora Lo golpearon Y encarado Se echa Para atrás Pero ahorita Les voy a platicar Lo sucede Nuestro más sinceras Condolencias Y pronta Resignación A las familias Que no conozco A ninguna De las familias Ni sé Quienes son Pero hay un atropellado En la mañana Y un colgado Ahorita en la tarde De los cuales Nuestro más sentido Pésame Y pronta Resignación A las familias Cuando Se deslocalice Descansan en paz Aparte de las Noticias De COVID Mundial Nacional Estatal Y local Vamos a decirles Que asume Gobernadora Deshonora A la presidencia De la Conferencia Nacional De Gobernador Ser en línea Se acerca Preinscripciones Escolares Para Sonora Invitación De alcohólicos Anónimos Movimiento Puestar Con ellos Detienen Por conducción Punible Detenido El Monchis Con cristal Detenidos Menores Con marihuana Y también Esto fue El reporte Municipal Pero ahí No ponen Que golpean A mi hijo También Comunidades Rurales Se benefician Con papas Repartidas Por Divka Borca Esto es Una buena Para nuestro Presidente Municipal Y la primera Dama Lupita Domínguez De Masías El gasoducto Se niega A pagar A los Proveedores Está saliendo Como palomitas Atropellado En la carretera Enfrentamiento En el ejido El coyote Deja resultados Gran motín Persona Se quita La vida En la Colonia Centro Desguarda Carro Guardia Nacional Y ahorita Hace unos momentos Balacera En la Infonavit Esperanza Nos vamos A los casos Mundiales De COVID Que hubo 530 mil Nuevos casos Siendo un total De Ya le pegamos A los 100 A los 100 millones 746 mil 915 Difuntos Hubo 16 mil Siendo un total De 2 millones 170 mil 467 Estados Unidos Tiene 149 mil Nuevos casos Siendo un total De 25 mil 3 580 25 millones Perdón 583 mil 630 Nos vamos A los Anuncios Rápidos Y se dice Que becas Muñoz La escuela Muñoz Tiene becas De bachillerato Primaria Secundaria Preescolar Y preparatoria Al 637 37 279 14 Clínica De belleza Isamar Silva Cosmetóloga Prestigiada De mi pueblo Por la avenida Cuba Entre 3 Y 4 Parte Su cita Al 637 110 11 65 Tiene Fasal Faciales De limpieza Exfoliación Tratamiento Flow Y Masaje Relajante Con piedras Con piedras Y aparte Te levantan Todo lo que se tenga caído Así como lo ven Glúteos Y bustos Depilan Y todo Te la dejan 2021 A la mujer Recuerde Lo funerario Carrillo Por la Obregón IW Al teléfono 637 37 259 00 Norberto Reina Su propietario Lo atiende Personalmente Saludamos A Jorge Urias Pasa El Jorge Ah no Es el Jorge Si Marta Vanegas Mi tía Güerita Corsa La Güerita Natidear Ramírez Manuel Carnica Gina Blanco José Abraham Lagarda Martín Gallegos Hailey Aispuro Irma Díaz David Patiño Manuel Juárez Dina Ortega Lucía Valle Y Olga Márquez Hoy es el día Del nutriólogo En mi querido México Muchas felicidades A la Fer Córdoba Que es nutrióloga A mi nutrióloga De cabecera Estefanía Montaño Pino ¿Qué otros Nutriólogos? De momento A la Prima Del Jorge Carrillo No No Pues Todos los nutriólogos Muchas gracias Porque gracias a ustedes Tenemos este cuerpazo El 27 de enero Se celebra El día del nutriólogo Fue cuando la asociación mexicana De nutriología La Se registró En la secretaría De relaciones Exteriores De México Los nutriólogos Los nutriólogos Son Profesionales Que auxilian En tener una alimentación Saludable Y mejorar Los hábitos Alimenticios Y es efectivo Un nutriólogo Ir al nutriólogo Ayuda para aprender A tener una alimentación Saludable Un nutriólogo Ayuda en las diferentes Estapas de la vida Durante el embarazo La infancia La adolescencia La edad adulta La tercera edad Con las diferentes Enfermedades Y durante la práctica De algún deporte Además Es responsable De evaluar El estado Nutrición A lo largo De toda la etapa De la vida Y es real Esto A mi me Me controló Mi nutrióloga De cabecera Estefanía Montaño Los niveles De azúcar Colesterol Tigris Serios Hacido Todo Una chulada Nos vamos A los casos De México Que hoy hubo Diecisiete mil Nuevecientos cuarenta y cuatro Siendo confirmados Un millón Ochenta y seis mil Ochocientos cuarenta y nueve Difuntos Hubo Mil seiscientos veintitrés Donde Hay Ciento cincuenta y tres mil Seiscientos treinta y nueve Difuntos Sospechosos Cuatrocientos quince mil Trescientos Recuperados Un millón Trescientos sesenta y dos mil Quinientos veinticinco Nos vamos A los casos Confirmados En la ciudad De México Hay Cuatrocientos sesenta y dos mil Ochocientos noventa y dos El estado de México Tiene Ciento ochenta y cinco mil Ochocientos ocho Guanajuato Ciento tres mil Ochocientos veintiocho Nuevo León Ciento dos mil Trescientos veintitrés Jalisco Sesenta y siete mil Veinticuatro Sonora Ya llegamos a los sesenta Sesenta mil Ciento cincuenta y siete casos Así no más Nos vamos rápidamente A que Mi óptica La alegría Es la alegría De ver bien Estos lentecitos Que me machuco Son patrocinados Por mi óptica La alegría Adaptación de lentes Lo sobre todo Que te hacen En el examen De la vista Gratis Los promos De monofocales A trescientos noventa Y dos por seiscientos Y tienen la novedad Del antiempañante O antifogo Son lentes Nice Se ubican Por la diez Día venida M No tienes Que apartar Cita Porque ahí De volada Te atienden Pero márcales Al seis Treinta y siete Cien Sesenta y cuatro Sesenta y Y la tapizaría Que te vende Todas las telas Para tapizar Es Telmex Con el licenciado José Leonor Laguna Delgado Por la diecinueve Y Quiroz y Mora Al Seinta y siete Ciento diez Cuarenta y uno Diez Y ahí mismo A un ladito Está el zurdo Que es su hijo Te tapiza Todo lo que tú quieras Al seis Treinta y siete Ciento dos Treinta y Ocho Sesenta y siete Nos vamos al Antonio Bejarano A saludarlo Antonio Perdón Orlando Valdés Jorge Alberto Parón Mazón Mi tremendo Virruquis Tadeo Coronado Ramsés Barajas Le mandamos Nuestras más sinceras Condolencias Al Virruquis Ya sé que se Se falleció Su tía No Creo que Sí Hermanece Nos vamos al Santoral de hoy Que es San Ángel De Mercí Nació en Italia En 1474 Fundó La primera Comunidad Religiosa Femenina Para educar A niñas Deseando Consagrar A la vida Religiosa Religiosa Pidió Entrar A la Tercera Orden De San Francisco De Asís En 1516 Sus Superiores Franciscanos La envían A Grecia Con una Misión La señora Catarina Patengola Había perdido A su esposo E hijos En la Y se Encontraba Inconsolable Quedó Huérfano Huérfano Cuando Aún Era Niña Se Hizo Terciaria Francis Y fundó La comunidad De hermanas Ursulianas En 1535 Se Extendió Por muchas Partes Esta Comunidad Que fue Considerada Una de las Grandes Líderes De las Mujeres Y La Canonizaron En 1807 Nos Vamos a Los casos Rápidamente De Tucson Donde Hay 98.743 Confirmados Y 1680 Difuntos En Poenix Hay 459.500 Confirmados Y 7.174 Difuntos Hoy Llevamos 318 Heridas De COVID En Sonora Donde Hay Ya Llegamos A Los 60.000 60.157 Confirmados Hoy ¿Qué pasó? Difuntos 4.964 Pruebas Realizadas 109.032 Descartados 48.870 Activos 1.620 Seguimiento Terminado 11.598 Y Aliviados 41.497 Esto es De Mi Querido Sonora Y Hoy Hubo 321 Nuevos Casos De 146 Hombres Y 175 Mujeres La Capital Del Estado Sigue Siendo La Mayor Con 135 Contagiados Cajeme 54 Caborca 23 Nogales 22 16 Guatabampo 15 Empalme 10 Guaymas 8 Cananea 6 Navajo Hervorca 10 Isaharipa Con 5 Bacum Y Vanamish Con 3 Pure 2 Aconchi Peñaz Guagua Prieta San Javier La Colorado babiáfora magdalena moctezuma y moris con uno hoy hubo 33 de funciones de 16 hombres y 17 11 en hermosillo 6 en kgm 4 en guaymas cabo quien abocó a fondo san luis no reales y moris y diego uri santa anagua fiesta y el choco a con uno y nos vamos que las los municipios más contagiados en sonora sigue siendo la capital hermosillo con 28 mil 601 kg m 7 mil 926 nogales 4 mil 802 san luis 2 mil 750 nabojoa 2 mil 557 guaymas 2 mil 454 caborca 2 mil 438 cananea 1798 aguaprieta 1114 guatabampo 1076 ha habido en el estado hospitalizadas 32 mil 498 mujeres y 27 mil 659 en la estadística recuerden el centro centinela en caborca se ubica en la sonora y calle 12 puede poner su cita para hacer la prueba de la prueba de isopo al 6 37 139 93 84 de lunes a sábado y nos vamos a a los anuncios que dice inmobiliaria muñoz donde trámites de infonavit crédito fobiste ahí te lo dicen te hacen como cuando donde pueden comprar vender rentar traspasar lo que tú quieras casas negocios bodegas ranchos lo que tú quieras puedes poner tu cita al 6 37 37 244 73 o mandarle un whatsapp al 6 37 114 81 90 se ubican por la calle obregón entre peito sabe lo que hace autopartes autopartes palo verde con norma patricia cruz cabrera al 6 37 108 99 28 y al 6 37 37 656 86 todo lo que tú quieras de vehículos motor transmisión diferenciar puntas homocinéticas cableado a lo que sea ayer pero y rg soluciones profesionales de limpieza tienen todo para esta pandemia tienen que el antibacterial sanitizantes cubrebocas y sobre todo tapetes y tienen todo jabón trapeado el tejer antibacterial que es de menta buenísimo huele muy rico calle 10 y avenida x al 6 37 6 90 12 19 con servicio a domicilio y nos vamos que vitrocar son una empresa que tiene todo para tu carro empaques de vidrios vitro vidrio empaques para brisas reparación de cristales reparación de elevadores manijas todo lo que tú quieras por la 18 entre ahí ve al 6 37 37 284 57 nos vamos saludando a josé martín hernández mi compadre maría elsa córdoba benjamín gallardo amanecer daniel ramiro ramón rivera ortiz el peluchino jina silva josé sotelo otra vez que no sirva federico honger hasta las palomas alonso flores mi querido contador josé ramón ruiz carmen castro horacio alvarado roberto castañón y mi querida maría fernanda rojas un saludote a mario estrella nos vamos a sumar gobernadora de sonora la presidencia de la confederación al son nacional de gobernadores la la jefa de gobierno la y los gobernadores de los estados son una fuerza propositiva comprometida legítima y con una profunda voluntad de servir de sumar y de resolver señaló la gobernadora claudia artemisa pablovich arellano al asumir la presidencia de la confederación nacional de gobernadores donde anunció el impulso de cuatro ejes fundamentales avanzar con la vacuna contra el cob y 19 y la atención de la pandemia recuperar la economía y los empleos ante los gobernadores y la jefa del gobierno de la ciudad de méxico integrantes del congreso la gobernadora de sonora fue electa presidenta de esta organización y releva en el cargo a juan manuel carreras lópez el gobernador de san luis potosí que es un hombre como vicepresidente alejando tello cisterna es el gobernador de zacatecas en la ceremonia celebrada de forma virtual como medida preventiva por la contingencia la gobernadora pablo beach resaltó que el primer tema en atender será la pandemia sino más le importa el sistema de salud enfrentar grandes retos como es la vacuna con oportunidad y transparencia y eficiencia a la totalidad de las y los mexicanos continuar con las medidas de prevención para evitar las grandes exposiciones de contagios que comprometen la capacidad de atención a las instrucciones estaría en línea se acerca la inscripción escolar para sonora hay un vídeo vamos a verlo estimadas madres de familia estimados padres de familia tutores de nuestros alumnos me da mucho gusto saludarles para informar que del 2 al 15 de febrero del 2021 realizaremos el proceso de preinscripciones en línea para niñas y niños que ingresarán a preescolar a primero primaria y a primero secundaria en un proceso totalmente seguro en línea sin poner en riesgo ni su seguridad y desde luego protegiendo la salud de toda la comunidad escolar este proceso se realizará a través de nuestro portal triple w punto yoremia punto go punto mx por tercer año consecutivo y ante la presencia en este ciclo de la contingencia sanitaria es el proceso idóneo porque evitamos poner en riesgo a cualquier persona al no acercarlo a las escuelas e incluso sin que haya necesidad de entregar algún documento como usted lo dio para recibir orientación o aclaración de dudas la línea de la educación 100 662 2 289 76 01 al 0 5 en el whatsapp al 662 4 22 28 69 al 662 17 46 169 y al 662 02 03 0 94 en las redes sociales oficiales de la seco facebook es el sonora sec sonora oficial en twitter sec sonora en instagram se sonora oficial y web chat www.sec.gov.m y invitación a los alcohólicos anónimos y al público en general alcohólicos anónimos te invita a a las 26 semanas nacional del 25 al 31 de enero del 2021 la epidemia de consumo de alcohol en la crisis del COVID-19 muy importante hay que recapacitar y pues apuntarse nos vamos que detenido por conducción punible oficiales de la dirección de seguridad pública al mando del comisario general licenciado eduardo leal molina llevaron a cabo la detención de la persona de uno de nombre óscar abraham por el delito de conducción punible así nomás el informe policía homologado y al respecto nacional de la detención inmediata después de personas de nombre óscar abraham fue puesto a disposición del mp aquí en mi querido caborca detenido el monchis con cristal también fue aquí en la colonia lizárraga roberto gonzález y avenidas tiro lizárraga perdón en la colonia padre perreo oficiales del operativo y de reacción llevaron a cabo la detención de ramón irán de apodo el monchis de 27 años de edad me encontraron la máxima calidad de cuatro envoltorios de plástico con distintos tamaños sellados a base de calor el diapodo el monchis de 27 años de edad y la droga fueron puestos a disposición del ministerio público del cuero y detenidos menores por marihuana oficiales del grupo operativo y de reacción llevaron a cabo la detención de los menores de nombre aj de 14 años y de de 16 los oficiales realizaron el informe homologado y los pusieron a disposición del titular de la agencia especializada en la facultad de justicia para adolescentes y corrupción de menores están los menores y como la costa también es caborca la comunidad rural se beneficia con papas repartidas por el disco por gracias a los donativos que se han venido dando al municipio en específico al sistema de nuestra presidenta honoraria lupita domínguez de masía le regalaron 30 para 30 toneladas de papas por un productor de la región de tijuana y posee la ayuda alimenticia también se repartió a la comunidad rural en el siempre viva el coyote álvaro obregón 15 de septiembre san pedro santa edu viges la almita jesús garcía sarmón kiwis cajeme zacatecas la primavera entre otras como son la señora lupita domínguez de masías presidente honoraria de envió un mensaje de agradecimiento al productor que hizo el don activo y pues que siga donando no pasa nada así como los funcionarios y retidores que lo ayudaron a repartir y a todos los necesarios para que fuera este producto llevado a su casa y hoy en la mañana iba para los bailes pero me regresaron y en la estación pitiquito la empresa del gasoducto que se encuentra elaborando ahí y ennova y ennova pues no quiere pagar es una empresa multimillonaria tiene alrededor del 9.6 mil millones de dólares para cotizar tiene más de 1.300 empleados desde el 2019 este informó pues relativamente es nueva pues esta empresa y ennova vino a cambiar aquí a sonora ahí y pues a todos los trabajadores de una patada tenían un mes que no les pagaba la sala intervención del septemista ramón gastel un rocha pues se puso las filas el cochiloco y empezó a demandarlos y pagaron pero hay muchísimas empresas entre ellas está eléctricas rg grúas juniors está una bloquera que no les pagan entre otras los hoteles las casas de renta dejaron de pagarles y se chingaron el dinero pues por eso tiene 9.6 mil millones de dólares porque se fiaron solos y la mera verdad pues si de por sí el pueblo está bien jodido y lo que vengan estos tribunes de allá en méxico de efe porque viven en una en un departamento nice está la oficina en una torre new york se llama pues no se vale hasta el momento no le han pagado bloqueo las dudas ahí estaban bloqueando el acceso en la mañana me tocó no más que bien antes de garantar me dijo un regreso al tema que sí y por todo bien hoy en la mañana bueno vamos unos años pescadería el delfín en caborca y pescadería el delfín en pitiquito tienen para usted los mismos los mismos especiales que cuando abrieron pero ahora tiene los medallones de actú en los más nosotros así y así en especial cárganle tiene muy buen mar y muy buen pescado al disco claudia llanet garcía gómez nos invita y aquí por la 11 y avenida g al 637 37 265 58 y en pitiquito tiene lo mismo lo mismo más barato porque se ahorraron usted la gasolina en venir a todos los pitiqués y donde se fabrican los más bonitos muebles y a tu gusto de la cocina de la oficina del recibidor de lo que tú quieras del consultorio son muebles del desierto especializados en oferta en ofrecerte los mejores muebles de tu casa oficina o negocio por la mejor o campo número 25 trabajan desde méxico hasta eeuu los mandan los mejores en calidad los distinguen utilizan toda clase de madera rumba en parada lo atiende personalmente la cuarta generación de de muebles del desierto de carpinteros al 637 132 95 44 y productos el herradero tiene salsa machaca carne seca parte de la carne asada buenísima al 637 140 46 en magdalena aquí no asadero petos lo espera ahí frente al casino al 632 113 46 34 pide el taco mamalón y el taco modo así no más nos vamos que hoy en la mañana nos reportan a subir reportamos al 911 que en el kilómetro 109 carretera cabor castor noita pierde la vida una persona del sexo masculino al ser atropella y quedaron embarrados los sesos en la en el pavimento pues poco se pudo hacer por esta persona descansa en paz no tenemos más datos más que al parecer una persona indigente de todo lo que le podemos decir y hoy en la tarde pues se caliente para el dirigido el coyote donde sabíamos se avisó de un enfrentamiento de dos vehículos con la guardia nacional en estos momentos usted lo está viendo en la pantalla y pues la guardia nacional llegaron llegó la policía estatal la policía municipal en los dos vehículos una camioneta infinita de color negra y un tipo pico por tritón doble cabina de color gris se habla que en el interior del vehículo se encontraron armas largas en unos varios cartuchos cartuchos en otros y muy contentos todos porque traían mucha comida quien sabe yo creo que era la gente de trabajo pues porque traían demasiada comida esto es lo que nos informaron al momento no reportan detenidos ni muertos ni nada esto pasó hoy para el lado del coño y hoy en la tarde y hoy en la tarde me extraña de sobremanera y se lo tengo que repetir querido auditorio que llegué al evento de la calle 7 y 8 y avenida o donde se encontraba una persona que se quita la vida se colgó de un árbol pero no pues la depresión está todo lo que da no sé en qué momento agarro la puerta falsa pero al momento pues estaba gente ahí yo llego le aviso a la policía y todo bien ya cuando llega la policía pues ya dejo de transmisión porque pues ya llegan a resguardar el lugar y uno se tiene que retirar ya sabe uno pero la forma tan prepotente que le hablan a uno como que es un trofeo un joven no sé parte madre empezaron a gritar o sea cálmate le digo a la muchachita cálmate no es para tanto todavía me hice uno de los de los que estaban ahí viendo me dice deberías de verla sacado tú no me lo permiten pero de una forma vulgar prepotente o sea no había motivo de tratarlo a uno así más sin embargo pues ya dije bueno parecita yo ya llevas tú uno de esta visa y lo agarran a uno acá y yo no tengo la culpa de que anden en otros menesteres en las unidades debes de ponerse a trabajar se ponen a hacer trabajos personales se ponen a dar vueltas de ocupaciones personales no de seguridad pública dando vueltas a familiares llevando cosas que no deben en las unidades y como que ya se le olvidó al comandante y ya andan las patrullas en malladas hasta la madre no se puede ver para ver es una verdadera vergüenza lo que está ocasionando la policía municipal hoy hoy en día nos vamos que tito rodríguez el mejor carrocero por la calle 9 entre y jota la lupita márquenle al 662 372 49 15 y pro audio con josé sotelo te pone alarmas dulces ahora para el 14 de febrero si tú le quieres regalar algo a tu honey pues márcale al 6 37 106 54 0 9 y nos vamos que magale y valenzuela la esposa de lópez está muy contenta porque son su viejito llegó cansado se bañó se acostó saludos de señora qué bueno que ya esté bien salúdeme al viejo paki montaño rosalinda fernández yesenia miranda maría teresa aldrete doña señora doña maría silvia araiza argelia santiago y anasilvia azotelo la peña nieto un saludote que me está viendo y nos vamos y rápidamente le decimos que hoy en la tarde por la calle 34 entre las venidas esther soto y 6 de abril se encontraba la guardia nacional resguardando un vehículo fusion for color gris placas de california zeta no 7 z k a un 634 al parecer estaba en estado de abandono y tenía alguna sustancia que no quisieron decir más eso fue hoy en la tarde y ahorita antes de abrir antes ya estábamos aquí para hacer el noticiero cuando una ráfaga de metralleta y ya me vamos bien me habla le comunico a las unidades y se enojan llegamos juntos no había cordón me pongo a transmitir en sanapaz matan otra casa a la misma casa la matan planos balazos pero cuál es mi sorpresa que mi hijo va y se pone en un lugar acto a tomar fotos el rojo no había ni balanceados no había muertos no había más que una sola casa en la mismo domicilio que anteriormente lo habían balanceado y un policía cobarde prepotente tapado le forceje el teléfono y lo baja lo pesquecea y se le aceptó otro gorila y le pegó un chingazo por atrás en los riñones no se vale comandante no se vale si el problema es con uno no sean cobardes si yo le señalé las calaveras de sus fuerzas especiales es porque no tienen por qué traerlo no tienen por qué estar intimidando a la ciudadanía si yo le señalé el día 25 que llegaron y quebraron los teléfonos porque no pueden hacer eso si usted es licenciado usted sabe muy bien que si está en propiedad privada no lo pueden sacar no lo pueden golpear nosotros no estábamos en el área del fuego estábamos más allá no había cordón si uno les avisa la mínima decencia no es golpearnos no es atarnos no es cuartar la libertad de expresión si usted está involucrado en el narcotráfico y su gente nosotros estamos informando yo ya le informé a la gobernadora de lo que sucedió que si tengo miedo me dicen si tengo miedo que si tengo miedo a la represalia si las tengo ya le informé al delegado no hace caso el ministerio público no hace caso la policía estatal de seguridad pública bien gracias la amic no cuenta la municipal puede ver el comandante que tiene son chingaderas que nos estén atacando nosotros no los atacamos nosotros informamos nosotros no andamos armados querido auditorio no tienen por qué golpear a mi hijo no tienen por qué esposar no no tienen por qué denigrarlo en frente de la gente golpearlo y todavía cobardemente dar un nombre falso porque no se quiso identificar no tienen por qué traer unas calaveras y andar intimidando a todo el mundo ni traer manoplas colgadas en el uniforme para golpear a quien eso es para la ciudadanía comandante la mera verdad si no puede con el cargo que desde hace mucho se ve la inseguridad pues por favor no se desquiten con nosotros si pasa un evento sus elementos tienen la culpa y nosotros no tenemos por qué pagar a la gobernadora se le hizo saber y al momento no adicionar los derechos humanos bien gracias esto fue todo lo que pasó ahorita y desgraciadamente y con coraje lo digo no se vale son chingaderas quieren que los maten a uno porque es lo último que va a pasar es que uno de sus gorilas nos dio un balazo porque nosotros no lo tentamos no hicimos nada llegamos y transmitimos que sus elementos nos griten que somos que es inútil lo que hagamos que no sirve de nada yo estoy informando yo no le estoy golpeando a nadie así que si ellos se creen inútiles pues son ellos porque no son capaces de parar la delincuencia pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y gracias a dios gracias al auditorio que nos apoya no hemos hecho hasta ahorita algo malo pido solicito sangre tipo A positivo para el señor Sergio Rascón Martínez al 637-118-1679 solicito plaquetas tipo O positivo para María del Carmen Vadilla Lara al 637-139-6878 y se busca a loco todavía desde el año pasado un perro pastor alemán que se perdió en la honorato pin favor de informar te van a regalar 5000 pesos al 637-139-4806 hoy cumpleaños todavía la puede felicitar a Gerardo Burrell Reina Daniela Vanegas Oscar Calderón Linda Rivera Ana Paola Burrell Varela Ana Karen Arredondo Mayra González Nogales José Ceja Jiménez Cruz Carmona Álvarez Disset del Carmen Grijalva Roja y Ligia Estrella Mañana cumple nada más ni nada menos que mi cuñadazo del alma el doctor Abel Mazón Ávila Jesús Enrique Mercado Chan el maestro de la UNE el doctor Chan Marisol Vega Piri Cristian Erano García Delgado Juan Pedro Villanueva Leyva el de la imprenta ese menos doctora Susel Ramos Soto la pediatra José Pablo Castillo León mi vecino el hijo de la Choco y del Pancho muchas gracias a todos los que hicieron posible compartieron y estuvieron al pendiente y mandaron saludos y oraciones muchas gracias a mi familia que me apoya a mi puxunguito a la Lupita a Alfonso y al Fede yo soy Federico Hansa Cristi Vanegas desde Caborca Sonora México para el mundo entero Dios me los bendiga pidan por mi familia que yo pido por la de ustedes los veo mañana compuse esta canción con profundo amor y agradecimiento para ustedes mujeres hombres que cuidan de nuestra salud y nuestra seguridad médicos enfermeros camilleros químicos biólogos paramédicos Cruz Roja bomberos seguridad pública y demás personas que arriesgan su vida diario por nuestro bienestar gracias infinita por todo lo que hacen por nosotros su amigo por siempre José Luis Cabrera Higuera No encuentro las palabras para poder agradecer toda esa entrega sin jamás retroceder arriesgando tu vida por salvar a los demás eres un gran guerrero un ángel de verdad no me daré por vencido no voy a claudicar yo sé que ya no estoy solo la batalla he de ganar no me daré por vencido no me daré por vencido no voy a claudicar yo sé que ya no estoy solo la batalla he de ganar no me daré por vencido cuando más te necesito presente siempre estás luchando por la vida sanando a la humanidad arriesgando todo tu